Sí, cúchate. Nos vemos. Recuerda, es a las seis de la tarde. Sí, mi amor, a las seis. Eh, pepepepepepepepepepepepe. Salud. A brindar, a brindar que el mundo se va a acabar. Lo que se acabó fue tu pelo, mi tope. Bueno, ¿qué pasó, mi Pancho? Es una pista de patinaje. Piste de patinaje. Oye, ya me tengo que ir, hijo. Mija, me está esperando. ¿Cómo crees? Échate otra y ahorita te vas. Pues a ti ya no tengo lana, total. Pero yo sí. Aquí me conocen, además. Ay, ¿sí? ¿Voy influyente? Sí, aquí me dan crédito para la bebida. Además, tú vienes conmigo y no tienes ningún problema. Ay, mira, nada más, ¿eh? Sin la prepa ni invitabas nada. Pues órale. Qué lindito, mira. ¿Qué sirve a nosotras? ¿Otras dos, de todo? Sí, ¿qué pasó, mi Pancho? Oye, ¿te acuerdas de la Gime? Oye, ¿qué es eso? Se puso bien guapa, ¿eh? Oye, ¿por qué no la invitamos aquí a echarnos caín? Es bien alzadota, ya se cree mucho. Vamos, no puedes hacerme esto. Lo prometiste. Hola, Fernanda. Desde hace rato veo que estás aquí esperando. Hola. Es que mi papá me prometió que vendría. Ya va a empezar la sesión. Puedes pasar conmigo para que veas cómo son nuestras reuniones. De cualquier manera, sigue insistiendo y no te rindas. Llegará un momento donde tu papá vendrá. No te sientas mal que hoy no llegó. No te sientas mal. ¡Gracias por ver! Hola, ma. Y llegamos. ¿Qué estás haciendo? Viendo todo lo que hay que pagar este mes. No sé si salimos con los gastos. Si quieres, ma, puedo ir a ser mandados al mercado. El que debería de irse a ser mandados ya de perdida es tu papá. Mamá, mi papá se está esforzando. No seas tan dura con él. Mi amor, no es que yo sea dura. Precisamente porque no lo soy, ya me agarró la medida. Mira, yo también meto el hombro aquí en la casa. Yo solo espero que pueda regresar y decir que ya consiguió empleo. Ya verás que sí. Yo te ayudo a hacer la cochinita y quizás puedas rentar el localito que decías. No sé. Tengo que ver cómo salimos con los gastos de la casa. Aunque la comadre Tina me dijo que hay un localito que están rentando a buen precio. ¿Lo ves? Todo va a estar bien. Ya podremos volver a ser la familia que éramos antes. Ojalá. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Le tuvimos que poner un cabestrillo en el brazo porque se lastimó al caer sobre el pavimento. Pero en unos días podrá quitárselo. Ay, bendito sea Dios y la Virgen, que él está bien. Sí, solamente vamos a tener que esperar que se le pase un poco el efecto del alcohol porque llegó en estado de ebriedad. Pero en un momento más, ustedes podrán pasar a verlo. Gracias, doctor. Sí, con permiso. Gracias, hija. Ay, nos llevamos un buen susto, papá. Pero, ¿cómo te fue? Fue un descuido. Es que no me fijé que venía un coche. ¿Y cómo te ibas a dar cuenta que venía un carro si venías todo borracho? Blanca. Blanca, nada. Nosotros no te importamos. Tuviste ese accidente por andar de borracho. Y no es justo que nos preocupes de esta manera. Mamá, ya basta. Vayan a su cuarto que estoy hablando con su padre. Blanca, por favor. Te prometo que ya no voy a tomar. Estoy cansada de tus juramentos. Hay cuentas por pagar. Debemos dos meses de renta. No estamos saliendo en gastos. Y con lo de mi venta apenas alcanza. No puedo encontrar trabajo. Está muy escaso, Blanca. Y va a estar más escaso si no sales de la cantina y de andar con el amigote ese bueno para nada, el tal Beto. Pero yo no estoy dispuesta a cargar contigo. Te me vas ahora mismo. ¿Estás corriendo? Sí. Y hasta que no dejes la bebida y consigas un trabajo, no vas a regresar a la casa. Mamá, no, no lo corras, por favor. No. Mamá. Ustedes no lo entienden, pero tiene que ser así. No me hagas ver como la mala del cuento porque te pido que te vayas cuando bien sabes que eres tú el que ha fallado. No, papá, por favor. Su mamá tiene razón. Yo les he fallado. Voy a recuperar a mi familia. Papi, no te vayas. No te preocupes, Manu. No te vayas. Te prometo que voy a regresar. Papi. Virgencita de Guadalupe, por favor, ayúdanos. Que mi papá se dé cuenta que es alcohólico y que necesita ayuda. Que entienda que nosotros, sus hijos y su esposa también lo necesitamos. Te lo ruego, Morenita, que podamos volver a ser la familia unida que éramos antes y que mi papá use la fuerza de la familia para salir adelante. ¡Suscríbete al canal! No, Karol. ¿Y esta rosa? Qué bonita es. Manu, llévale a esa mesa de allá este plato con los tacos y no se te olvide ponerle sus cebollitas. No, ma, tú sabes que yo sí estoy bien trucho en todo eso. Y ya tenemos un localito para que vengan a probar la cochinita y también hagan sus pedidos para llevar. ¡Los esperamos! Qué bueno que me ayudaste a difundir lo de la venta de la cochinita. Ahora sí que me estás orientando con todo esto de la tecnología. Doña Blanca, ¿cuánto le voy a deber de los cinco tacos de cochinita y el medio kilo que me estoy llevando? Son 150 pesos. Perfecto. ¿Acepta la tarjeta? Pero claro que sí. En este negocio tenemos Clip y aceptamos todas las tarjetas de débito, crédito y vales. Ya sabes utilizar bien la terminal, ma. Sí, es muy fácil de usar y con el internet gratis y limitado podemos cobrar donde sea. Inserte su tarjeta y digite su link. Y desde que tenemos Clip, las ventas han incrementado y ahora sí no perdemos ningún cliente. Así es, hija. A veces es más fácil para los clientes pagar con tarjeta. Listo. Su comprobante llegará a su celular. Gracias, doña Blanca. De nada. Llévale su cochinita, corre. Aquí tiene. Gracias. Yo sé que nos va a ir muy bien, ma. Pero también tenemos que apoyar a mi papá. Sí, hija, tienes razón. Tenemos que buscar la forma de ayudar a tu papá a salir de ese oscuro hoyo que es el alcoholismo. Y si nosotros, que somos su familia, no la apoyamos, ¿quién lo hará? Comadre, lo veo y no lo creo. Pero me da tanto gusto. Sí, que ya puedas vender tu cochinita. Blanca. Yo vine a comprarte un kilo para mis hijos. ¿Por qué? ¿Qué crees? Vienen de visita. Ah, pues pásale por aquí. Póngame, por favor, un kilo y medio aquí. Yo tengo que salir adelante por mi familia. Ay, un traguito no me caería nada mal. ¿Qué haces ahí parado? Atiende a los clientes. Apúrate. Sí, jefe. Sí, perdón. Eres un inútil. No sé cómo te contraté sin experiencia. Estás despedido, lárgate. No, no, no. ¿Qué pasó, jefe? Discúlpeme, fue un accidente. Yo necesito mucho ese trabajo. No me corra. Nada, no me interesa nada. Vete. Entonces págueme lo que me debe, ¿no? Si aún así quieres que te pague, con eso apenas pagas lo que rompiste. Lárgate. Lárgate. Está bueno, pues. Quédese con su cochino trabajo. Papito, no te desanimes. Yo confío en ti. Yo les he fallado, hija. Ya no sirvo ni para mesero. Ahora ya no sé ni qué hacer. Pero yo sí sé lo que vamos a hacer. Ya me iba, Blanca. Solamente leí a ver a mis hijos. No, me equivoqué, Pancho. Nosotros somos tu familia, tu soporte. Y no vas a salir de esto con recriminaciones, sino con nuestro apoyo. Nosotros creemos en ti. Y acudiremos todos juntos a las pláticas en el centro de ayuda. Vamos a ir todos juntos, papi. Alquilé un localito para la venta de cochinita. Por lo mientras, puedes ayudar ahí. Pero regresa a casa, Pancho. Sí, papá, por favor. Gracias. De verdad, les prometo que nunca les voy a volver a fallar. Gracias. Pancho, te ves mal. ¿Has estado sufriendo de abstinencia? No, no, no. Lo que pasa es que no pude dormir bien. No te preocupes. ¿Podemos ir al centro de ayuda? No, 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 mi amor. De verdad, estoy bien. ¿Seguro? Ma, hoy no voy a poder ir al local porque tengo que hacer un trabajo en casa de Mireia. No, mi amor, no vas. No puedo ir por ti. Tengo que ir a abrir el local y tengo mucha cochinita por vender. No te preocupes, yo voy por ella. Me doy una escapada del local y voy por Fer mientras tú despachas los pedidos. Bueno, está bien. Alístate para llevarte y tu papá pasará por ti. Muchas gracias, papá. Hola. Ay, sé, mi Panchito. ¿Dónde te habías metido? Ya he estado ocupado. Luego te veo, mi cortez. Uy, qué cortado. Pues, qué malas caras viste, mi Pancho. No haces aguafiestas. ¿Vamos por un trago? Ya no tomo, ¿sí? Además, tengo mucha prisa, mi cortez. No, 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 ahorita te vas. ¿Cuál prisa? Acompáñame por un trago. Yo sé que tienes ganas de uno o de dos o de tres. ¿A poco no se te antoja una cubita? Yo sé que sí se te antoja. Vamos. Mi papá ya debería haber llegado. Espéralo, no ha de tardar. Vamos a brindar y hasta no ver el fondo. Salud. Mi papá no contesta y ya se me está terminando la batería. ¿Sabes? Mejor le llamo a mi mamá. Hola, ma. Oye, ¿sabes si mi papá ya viene por mí? ¿Cómo? ¿No ha llegado? Se salió hace una hora por ti. David dijo que se iba con tiempo para no ir con prisas. No te muevas. Se cortó. Vámonos. Vámonos. Se me acabó la batería. ¿Sabes? Si mi papá ya viene por mí, seguramente me lo encuentro en el camino. ¿Segura que lo quieres esperar? No, mejor ya me voy. Nos vemos mañana. Bye. Cuídate. ¿Dónde con tanta prisa, mi reina? No, 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 por favor. No, suéltame. Suéltame. Déjame el post, por favor. Déjame. ¿Sabes que te va a gustar? Suéltame. Aléjate de mí. No me toques. Suéltame. Ayuda, por favor. Ayuda, suéltame. No me toques. Suéltame. No me toques. Ay. Auxilio, por favor. Ay, suéltala. Que lo sueltes, inmersión. ¿Estás bien, hija? Si hasta aquí llegaste, ¿eh? Contránquilo. Vente. Vente. Órale. Vente, vente. Órale. ¿Cuál? ¿A dónde me voy a ir? ¿Estás bien? Ya, ya, ya. ¡Hija! Rica. Ay, maldito Dios, estás bien. Y yo me he ido a hacerme daño, pero mi papá llegó a salvarme. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Eh? Mano, ¿dónde vas? No te acerques. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Manu! Hijos, le sacaron todo el mole, pero bien merecido se lo tenía. Nadie toca a mi hermanita. Ya, 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 no lo toques, no se acerquen. Al menos los policías se llevaron al teporochineses. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no llegaste por Fernanda? ¿Volviste a tomar? No, 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 mi amor, no lo hice. Pero estuve a punto. Vamos a mirar y hasta no ver el fondo. Salud. ¿Sabes qué? No, no voy a tomar. Mi familia es primero, tengo que ir por mí. Solo es una copita, échatela, ven. Si tantas ganas tienes de tomar, tómatela tú. Ya déjame en paz, Beto. Sale. Y ahí fue donde encontré las llamadas pedidas de Fernanda. Intenté llamar, pero me mandaba al buzón. Y ahí fue donde me imaginé lo peor. ¿Y cómo sabías dónde estaba? Bueno, fui a casa de Mireya, ella fue la que me indicó el camino que tomaste. Fui corriendo atrás de ti y encontré ese tipo que te quería hacer daño. Perdóname, hija. Perdóname, les volví a fallar. No, mi amor, no nos fallaste. Recapacitaste a tiempo para no beber, poner en primer lugar a tu familia y correr hacia tu hija. En ese momento decisivo fue donde entró la fuerza de la familia. Y así juntos seguiremos luchando para salir adelante. Que échate una copita, que una no es ninguna. Y así se empieza, con malas amistades que quieren arrastrarte por el mismo sendero del dolor y la soledad. Sí, la soledad. Porque pierdes familia, empleo, amigos. Y cuando te das cuenta, ya estás hundido. Pero si te afianzas a los seres que te aman, es posible recuperarse, incluso no caer, porque es poderosa la fuerza de la familia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!